saludos estamos en el esencia de la tisa de kingdom y vamos a enseñaros la ubicación de un coloc y de varias armas de grandes armas de zonario pues bueno estamos por aquí por hebra y pues nos marca el coloc aquí cerca de una de estas ruinas si aquí en estas ruinas hay dos cofres ahí hay uno y luego hay otro vale pues bien pues vamos a irnos por aquí vamos a examinar la zona y ahora pues como vemos que esto está cerrado miramos por arriba y tampoco así que si por los lados está cerrado y por arriba también solo queda por abajo así que bueno vamos a mirar por aquí porque aquí debajo hay unas pequeñas entradas a una cueva vale y el lago está helado así que habrá que usar una balsa una balsa pues como por ejemplo esta no no creo que eso no era para pues esa era la ubicación y no esta es mejor barca con láser el otro mejor no arriesgarse vale así que lo colocamos aquí nos subimos y hoy cuando giramos nos helamos vale si vosotros vosotros mejor usar algo un poco más alto porque aquí nos estamos congelando igual no vale aquí hay un color y bueno es un color de esos hay dos troncos para hacer una balsa supongo aquí está la pieza que debemos mover vale ya hay que ponerla de una manera para completar la figura creo que es así si la colocamos así ah no al revés vale sí porque vale para que quede uniforme la figura vale perfecto pues bien colo ya lo tenemos así que ahora vamos a ir a por bueno esta es la ubicación del coloc y ahora vamos a intentar ir a por esos cofres este está cerca del santuario de nouda y bueno pues está aquí y si usamos ascensión o infiltración ay no falle a ver un poco más para aquí si por aquí no ah se detecta un elemento arriba vale gracias al sensor podemos vale perfecto aquí hay un cofre que contiene un gran arco de golem con 31 de ataque bueno bastante ataque pero tiene 31 que está genial luego aquí otra arma que es un gran sable de zonadio que si le fusionamos algún material de zonadio pues su ataque se duplica si le fusionamos un cuerno de golem de 34 de daño pues hará ese cuerno hará 68 más los 10 el sable que 80 de daño casi es mucho así que bueno si creo que ya está ya nos salimos aquí así que bueno si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribiros y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas silba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!